Tracción delantera contra tracción trasera. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué elegir uno u otro? ¿Para quién es mejor un tracción delantera y para quién es mejor un tracción trasera? En este video vamos a comparar a detalle los aspectos negativos y positivos de ambos coches. Hay estudios a nivel mundial que sugiere que un 85% de los conductores no saben en dónde va la tracción de su coche, no saben en dónde está la fuerza motriz. Normalmente se piensa que este, que es un tracción delantera, tiende al subviraje y este, un tracción trasera, tiende al sobreviraje. Pero no es así. Repito, no es así. Ambos pueden entrar en las dos situaciones, en un sobreviraje o en un subviraje. Ambos se van de frente y ambos se colean. Hoy en día la tecnología de estos autos ha avanzado a pasos agigantados. Encontramos a muchos por encima de los 300 caballos de potencia y son relativamente fácil de conducir. Históricamente los autos de tracción delantera son usados para autos convencionales, de uso citadino, de uso diario, por así decirlo. Son más fáciles y más baratos de fabricar porque es más sencillo transmitir la potencia del motor delantero directamente por las flechas a las ruedas delanteras. Te evitas los túneles de transmisión del motor al eje trasero o la flecha, te quitan espacio, te aumentan peso, te aumentan costos. Y en general estos los tracción delanteras son más sencillos de conducir, sobre todo en pisos resbaladizos. Y para el grueso de la población son más fáciles de conducir porque su manejo es más predecible. Normalmente estos autos tienden a tener un subviraje, a irse de la parte delantera. Y este error, por así decirlo, aparece sobre todo en conductores que no son muy expertos. Porque en este nivel de conducción de básico a intermedio, digamos, no se tiene aún estas sensaciones, este feeling se dice, que te da, que te transmite el coche para tú poder dominarlo. Y hay que recordar una cosa, un auto de tracción delantera, el eje delantero tiene mucho trabajo, tiene mucha carga. Se encarga de dar vuelta, de transmitir la potencia al piso y también cuando frenamos de igual forma es las que mayor, en su mayor capacidad frenan. Y cuando no se tiene mucha capacidad en la conducción y se le exige de sobremanera en esto a las capacidades del piloto, es ahí precisamente donde el auto pierde adherencia, no da vuelta y se va de frente. Por más que giremos el volante, el automóvil no va a responder. Para fortuna de estos conductores, me refiero a este nivel, es sencillo, digamos, controlar este subviraje. Basta con dejar de acelerar a fondo o frenar un poco y el automóvil comenzará a tomar tracción nuevamente. Ahora, en una conducción avanzada donde se trata de exprimir al límite las capacidades del auto, pero se tiene plena técnica y plena conducción deportiva, el tracción delantera exige una particular técnica de manejo, que no se puede aplicar, por ejemplo, en un tracción trasera. Consiste en lo siguiente y se los voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. En ir transfiriendo el peso del auto de una manera, se puede decir hasta brusca, antes del ápex. De tal manera que cuando lleguemos al ápex, el automóvil ya tenga la dirección de la trompa correcta para poder acelerar y salir de frente a la curva. Y sobre todo que el peso del auto ya no vaya totalmente cargado en la parte delantera para poder tener tracción y salir y que el coche te jale. En lo particular, hablando de mi técnica en la que yo utilicé cuando corrí en estos coches de tracción delantera y en la que sigo utilizando cuando los conduzco al límite, es la siguiente. Tratar de alargar la frenada lo más posible antes de llegar a la curva. Se pudiera percibir que hasta me voy a salir de la curva y hacer una frenada contundente en ese lugar, pero fuerte. Soltar el freno del coche, gira un poco y acelerar en el ápex. Eso es lo indicado. Aquí es una línea bastante delgada en la cual vas a encontrar la adherencia suficiente para poder tomar la curva o en la cual vas a salir de frente y te vas a salir. Pero bueno, esto ya como estamos platicando en este video, lo adquieres ya con muchísimos años y muchísimos kilómetros de experiencia en la conducción de carreras en estos coches. La regla básica es que hay que entrar despacio a la curva y salir rápido. Es la regla básica. Y no al contrario. Entrar muy rápido, entrar en ese subviraje y salir muy lento. Pero en un tracción delantera lento, que no tenga muchos caballos, pues esto no aplica porque no hay potencia para salir. Hay que tratar de entrar también rápido a la curva y ser un poco brusco. Y mantener esta velocidad, este paso por curva neutro, lo más que se pueda. Dependiendo del coche, hay ocasiones en las que el coche te pide hacer correcciones bruscas. Posiblemente en el mismo paso por curva, para poder girar un poco la parte trasera del auto. Así que podríamos definir a un manejo a límite en un tracción delantera, que no es la más fina de todas. Al contrario, considero que es la más salvaje. La más agreste, en la que vas haciendo cosas que a lo mejor no están en un parámetro, en un código de una conducción deportiva. Pero todo esto es para que el coche avance, camine moviendo la cola del auto. Transmitiendo el peso, la transferencia de peso atrás, para que el coche gire y tú lo jales con el eje delantero. Por el contrario, vayámonos a un tracción trasera o de propulsión. Usualmente estos automóviles por lo general son deportivos. Tienen un ADN más dirigido a vehículos rápidos, pero no siempre. Muchas SUVs, sedanes de lujo, vehículos de trabajo tipo pick-up también son tracción trasera. Vamos a centrarnos en específico en este tipo de autos, vehículos deportivos. Porque a diferencia de un tracción delantera, que medianamente lo podría manejar bien cualquier persona, el tracción trasera no. Este no se disfruta andando rápido si no lo sabes conducir bien. Si tú desconectas los controles de tracción de este coche, de cualquier deportivo potente, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque te puede sacar un susto. Pero cuando se trata de acelerar a fondo, de exprimirle a fondo, de buscar el tiempo de vuelta más rápido en un circuito, hay que anticiparse a lo que el coche pueda hacer y con mucha fineza. Si nos demoramos, el coche va a ser totalmente incontrolable. Se puede decir entonces que hay que manejarlos con un nivel de sutileza, de fineza, de delicadeza, a diferencia de un tracción delantera. Centrándonos en el tracción trasera, hay que destinar nuestro enfoque a sincronizar el pedal del acelerador con nuestro volante. En esta conducción, para sacarle el mayor provecho, hay que hacer bastantes correcciones en la curva. Vamos a ir moviendo de aquí para allá, pero milimétricamente el volante muy rápido. Hay veces que es imperceptible y al acelerador igual, ciertos picones. Hay que tener en mente que un tracción trasera no suele meterse el pedal del acelerador hasta el fondo y tampoco soltarlo repentinamente. Si sentimos que el auto está perdiendo adherencia, ese es probablemente el mayor error, soltar de golpe el acelerador. Por el contrario, necesitamos aprender a sentir el coche y controlarlo cuando éste quiere empezar a cambiar la trayectoria. Lo corregimos con el volante y con la potencia aplicada al piso. Y para que lo entiendan, lo voy a explicar, a tratar de explicar, sé que es difícil, en cámara lenta. Ahora, entramos a una curva con el frenado contundente antes del ápex. Y justo en el ápex es donde comienza nuestra labor como pilotos de encontrar la mejor adherencia, la mejor tracción, de acuerdo a lo que vaya sucediendo en cada curva, en cada grado de curva. Normalmente al aplicar la potencia, la parte trasera del auto tiende a irse al exterior de la pista. Estas correcciones, si pudiéramos explicarlas pausadamente, tratan de que en este derrape que puede estar generado por una velocidad muy alta o por un exceso en la aplicación de la potencia, hay que solucionarlo. Al disminuir levemente la potencia, el automóvil vuelve a plantarse al piso. De igual forma, al mover el volante en dirección opuesta donde estamos girando, es como volver a poner el coche sobre rieles. Y estos dos movimientos coordinados es lo que te hacen volver a poner el coche sobre la curva en un paso neutro. Esto que tardé explicándoles 30 segundos o más, lo haces en una curva varias veces. Son minúsculos movimientos de mucha técnica de conducción deportiva que son a veces imperceptibles. Pero es en donde obtienes los resultados que quieres, el traer el coche traccionado en curva. En lo personal, en un tracción trasera me gusta más hacer la frenada contundente antes de la curva, unos metros antes. Esto comparado con un tracción delantera, que es más brusco. Si sacrificas un poco la entrada, digamos, más rápida a la curva, que es en donde ganas esas décimas, pero tienes el control del auto en la curva. De tal manera que te permite aplicar la potencia, como les expliqué ya en el Apex, para salir más rápido de la curva. Y en un tracción trasera no aplica hacer estos movimientos bruscos que ya les expliqué en un tracción delantera, para que en este tratar de acomodar y aventar la cola del auto. En un tracción trasera no. Hay que ser mucho más sutil, mucho más fino. Y eso lo haces con el acelerador también. Así que el veredicto, si para alguien que quiere sentir la conducción deportiva, pero no es muy experto, pues le sugiero un tracción delantera. Te va a proporcionar una diversión más inmediata, con menos tiempo para hacerte el coche. Y un tracción trasera yo lo recomiendo para alguien que tenga un poco más de experiencia y mayor noción de la transferencia de pesos, de las frenadas, de la puesta de la potencia al piso, en fin, más experiencia. Para mí la conducción de un tracción trasera es la más sutil, la más precisa y la más fina que hay. En cualquier cámara a bordo, de cualquier competencia profesional, que la mayoría son tracción trasera, un Fórmula 1 por ejemplo, vemos como si fueran, y a veces nos preguntamos, ¿Irán tan rápido? Irán a más de 300 kilómetros por hora o curvas a más de 280, ¿sí? Pero son esas ligeras y pequeñas correcciones que el piloto hace, que no son perceptibles quizá, pero esa es la técnica y la fineza para manejar en un tracción trasera. Por eso es que la considero la conducción más pura y elegante que pueda haber de la conducción deportiva en un automóvil. A diferencia de un tracción delantera, que muchas veces te olvidas de los principios técnicos, empiezas a improvisar mucho en las curvas para tratar de llevar el auto lo más rápido posible, con movimientos bruscos. Y se hacen cosas poco ortodoxas muchas veces, que ya depende de cada piloto y de la experiencia que tengas en esos coches. Pero sin lugar a dudas, ambos tienen lo suyo, ambos tienen su técnica distinta, eso sí, muy diferente. Y se requieren muchos, pero muchos años de experiencia para llegar a ser especialista, ya sea en uno o en otro. Cuando se es en ambos, que hay varios pilotos, sobre todo de rallies, que son especialistas en ambas conducciones, mis respetos. Y simplemente ya es cuestión de gustos. A quien les guste este o a quien les guste aquel, tracción delantera o tracción trasera. Hablar de seguridad en la conducción para una población, para el grueso de la población, yo diría que un tracción delantera. Tienen parámetros de mayor seguridad. Hablar de diversión en la conducción, me inclino más quizá por un tracción trasera. Por mucho es el vencedor, porque hay que lidiar mucho con la parte trasera del auto, unida a lo que ya les expliqué, la tracción y la dirección. Porque estos autos son más, ¿cuál será la palabra? Más rebeldes, más necios. Son reacios a que los domines tú como piloto. Y hay pocas cosas más emocionantes en la conducción deportiva que controlar a plenitud y dominar un sobreviraje. Eso sí, requiere de mucha técnica, experiencia, pericia y mucha habilidad. Y para esto no necesitas ser un multimillonario y tener un Ferrari o un Lamborghini o un Porsche. No. Vamos a poner un ejemplo, un Mazda, un MX-5. Ser los coches más divertidos que hay para la conducción y extracción trasera. Ahora, siempre les doy mi punto de vista en cualquier prueba de coche que hacemos, en cualquier, como en este caso, prueba de conducción. ¿Cuál es mi veredicto final en mi experiencia? Y les voy a decir algo. Me gustan ambos, porque he corrido a nivel profesional en ambos. Y de alguna forma he destacado en ambos. Pero les voy a decir algo. Me gusta más el manejo de la tracción trasera. Competí algunos años en la Fórmula B, son autos tipo fórmula, motor atrás, tracción atrás. Me gusta, pero siento que mi fortaleza como piloto está más en un tracción delantera. ¿Qué pasa? Hay que reconocer tus fortalezas. Yo estuve compitiendo muchos años en tracción delantera a mis inicios. Y me hice un especialista en tracción delantera, en los rallies, en tierra. Yo me acuerdo que llegaba, aventaba el coche y era toda la curva. Parecería que el coche trajera tracción trasera. Y no, era tracción delantera. Entonces, me hice un especialista en la tracción delantera. Entonces, mi fortaleza creo yo va más a estos coches. Los competí más tiempo. Pero de gusto de conducción, quizá disfrute más un tracción trasera, una conducción más fina. Hablar de un tracción integral, y sé que se harán la pregunta, son mejores en todo, indudablemente. Pero eso es otra historia, y eso es en otro video y en otro coche. Así que gracias por ver este video. Gracias por ser parte de la gran comunidad Velocidad Total. Gracias por todos sus comentarios. Si les gusta el canal, suscríbanse. Mi nombre es Alejandro Torres. Muchas gracias. 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 Gracias.